Así pues, y con base en la posición unificada de la Corte Constitucional, cuando se produce el retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en cargo de carrera a título de restablemento del derecho, resulta procedente, a más de ordenar el reintegro a su empleo siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la vinculación no haya sido provisitamente concurso, que a título de indemnización se ordene el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente haya recibido la persona sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis meses ni superior a 24 años. Ese fue el criterio jurisprudencial de la sentencia de unificación SU-691 ratificada y perfilada en la sentencia SU-556 del 2014. Posteriormente, dicha regla indignativa fue reiterada por la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU-054-2015. Bajo ese entendido, a partir de la expedición de esa sentencia de unificación de la Corte Constitucional, los pronunciamientos del Consejo de Estado no han sido unánimes al cualificar, perdón, al cuantificar la indemnización por el daño atribuible a la vinculación sin motivación de quien se encontraba ocupando en provisionalidad un cargo de carrera, pues se han adoptado diversas posturas que no avizoran un criterio único de la forma como debe proceder dicha indemnización. Pues bien, luego de citar algunos fallos proferidos en acciones de tutela por la sección de segunda, cuarta y quinta, se puede advertir que el Consejo de Estado ordenaba a los tribunales de distancia rehacer los fallos, teniendo en cuenta para ello los límites indemnizatorios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 del 2014 y SU-053 del 2015. Que pese a lo anterior, en el mes de agosto de 2016, la sección segunda, su opción B del Consejo de Estado, rectificó la mencionada postura en el sentido de no imponer a los jueces el acatamiento de las referidas decisiones de unificación de la Corte Constitucional, ello en virtud a la autonomía judicial que cada uno de los jueces le corresponde. Finalmente, en pronunciamiento del 2 de marzo de 2017 de la misma subsección, haciendo mención a la ausencia de pronunciamiento de unificación de dicha corporación respecto a la aplicación de la sentencia SU-556 del 2014, reiteró el expuesto en la sentencia del 3 de agosto de 2016, en el entendido de indicar que corresponde a las autoridades judiciales, en cada caso en particular, en virtud a su autonomía de determinar si acatan la decisión de unificación de la Corte Constitucional o toman otra decisión con fundamento en los fallos que ha proferido el Consejo de Estado. Anteriormente. Así entonces, estimó el cuerpo colegiado que el tema resulta de gran importancia jurídica por cuanto un pronunciamiento del Consejo de Estado establecería de manera definitiva la posición de adoptar respecto de la aplicación o no de la sentencia de unificación de la Corte Tribunal relacionadas con el tema de indemnización por el daño atribuible a la vinculación sin motivación de quien se encontraba ocupando en provisionalidad un cargo de carrera. Lo anterior, en tanto de la jurisprudencia del Consejo de Estado, no ha sido un ánimo respecto a la aplicación o no de la sentencia de unificación S.O. 556 de 2014. La posición que respetuosamente desolidita el Consejo de Estado en esta oportunidad con relación a la indemnización como consecuencia del reintegro de un trabajador vinculado en provisionalidad es la asumida en la sentencia S.O. 556 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional. Por varias razones. La primera, porque tal posición jurisprudencial tiene asidero en la Constitución, artículo 128 de la Constitución, que dice que nadie puede simultáneamente ocupar dos cargos públicos ni recibir, ni recibir simultáneamente más de una asignación que provenga del tesoro público. Entiéndase por tesoro público, dice el artículo 128 de la Constitución, el de la nación y el de las entidades territoriales y de las entes descentralizados. Entidades territoriales como es el caso del municipio de San Gil. Este artículo superior guarda total relación y armonía con las necesidades con tal dicho pago, es decir, de la indemnización a lo que la persona desvinculada hubiese percibido el tesoro público por concepto del desempeño de otros cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculado. Asimismo, el artículo 19 de la ley cuarta del 92 replica lo que se establece en el artículo 128 de la Constitución. La segunda de ellas es cerrar el paso a condenas exorbitantes toda vez que se venían pagando altas somas de dinero y se vienen pagando debido a la demora de los procesos judiciales, ya que transcurren muchos años entre la fecha del retiro del servidor público profesional y el de la sentencia. En esas condiciones, por supuesto, no podemos olvidar que razón de esas indemnizaciones, tan cuantiosas, responden también a lo que mi antecesor decía, era lo que tenía que ver en la mora judicial. Si hacemos un parangón de lo que la demandante, en este caso la recurrente extraordinaria, la autora Sonayamila Rondón Taxco, ha devengado hasta la fecha en el Instituto Colombiano de Estad Familiar como defensora de familia, código 21-21, grado 17, ha devengado 398 millones 837. Y si se acoge la tesis que plantea la recurrente, estaría además de eso, devengando del municipio sin laborar en el municipio y sin prestarle ningún servicio al municipio, la suma de 316 millones 068 180, lo cual no sólo rompería los principios elementales de justicia y de equidad, sino también atentaría gravemente contra el artículo 128 de la Constitución y contra el patrimonio de esta entidad territorial. Asimismo, le ruego a la honorable sala plena de la sección segunda del Consejo de Estado unificar jurisprudencia en coherencia con la sentencia SU 556 de 2014 de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta cuáles son los motivos, si tenemos en cuenta cuáles son las finalidades de la sentencia de unificación y es buscar la seguridad jurídica, buscar la igualdad en la aplicación de la ley, si el Honorable Consejo de Estado toma una posición distinta, esto, Honorable Consejo de Estado, Honorable Sala, va a generar mayor incertidumbre y va a generar mayores conflictos, va a generar una incoherencia entre lo dispuesto por la Corte Constitucional y lo dispuesto, aún con la conciencia y con el convencimiento de que el Honorable Consejo de Estado en virtud del artículo 137, número al primero de la Constitución Política, es la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, no podemos desconocer que en pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, por ejemplo, la SU 288-2015, ha dispuesto que cuando hay, así también, por ejemplo, en la sentencia C-816 de 2011, en la sentencia C-634 de 2011, ha dispuesto que cuando hay sentencia de unificación de otras autoridades judiciales y hay sentencia de unificación contraria de la Corte Constitucional, pues precisamente la obligatoriedad del Administrador de Justicia es acoger la sentencia de la Corte, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Eso lo ha hecho la Corte Constitucional, lo dijo en esta sentencia donde menciona el presidente vertical y posiciona las sentencias de unificación de la Corte por encima de las sentencias de unificación de las demás corporaciones judiciales, en este caso el Consejo de Estado. Eso que generaría, por supuesto, todo lo contrario a la finalidad que buscaría, a la noble finalidad que en este momento está buscando, la sala plena de la sección segunda del Consejo de Estado y es unificar jurisprudencia y criterio a este respecto. Por esa razón, le ruego al Honorable Consejo de Estado a ratificar, en este caso, confirmar la decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Santander que acogió la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Creo que acá en la finalidad y la razón de unificación de la jurisprudencia no está la que mencionaba mi antecesor. Eso, digamos, debió responder al debate judicial que se hizo porque acá no se trata de establecer que de hecho lo está en situaciones similares y de argumentar que la sentencia que se le tenía que aplicar no era la sentencia de SU 556 de 2014 sino la sentencia del 2008 del Consejo de Estado máxime cuando la demanda fue presentada el 23 de junio de 2012 en ese momento ya existía una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que empezó a delimitar esos criterios los criterios que fijó finalmente la sentencia de SU 557 de 2014 es la sentencia SU 691 de 2011 en ese momento, cuando se interpone la demanda ya existía esta sentencia que fue la que fijó los criterios jurisprudenciales para llegar a esta decisión unificada por esa razón, finalmente, le ruego al Honorable Consejo de Estado unificar jurisprudencia de manera armónica y coherente con la sentencia SU 556 de 2014 mil gracias Muchas gracias al doctor Nixon Alfredo Baos Pérez a continuación se le concede el uso de la palabra a la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado doctora Diana María Vélez Vázquez Buenas tardes, honorables magistrados buenas tardes a las partes y a todos los asistentes mi intervención como Ministerio Público está referida al trámite que convoca la audiencia esto es la unificación de jurisprudencia en materia de en materia de cómo opera el restablecimiento del derecho frente a un empleado que tuvo una condición de provisionalidad y lo refiero porque no es la misma condición de un servidor público de carrera por ello expresaré los aspectos más relevantes del concepto el cual ya radiqué en la Secretaría y muy respetuosamente continuaré de la siguiente manera el presente asunto se contiene a determinar si el Tribunal Administrativo de Santander al proferir el fallo del 13 de septiembre de 2016 desconoció la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado dictada el 29 de enero de 2008 o si por el contrario se trata de una decisión válida que debe ser mantenida por el hecho que aplicó una postura del acorde constitucional más acorde con el ordenamiento jurídico en cuanto a la forma como se debe reparar el daño causado a los empleados públicos en provisionalidad que son retirados por actos declarados ilegales para resolver lo anterior se considera necesario hacer un recuento sucinto acerca de dos posturas jurisprudenciales y lo que se considera acertado de una y otra para posteriormente concluir lo pertinente frente al presente asunto la primera postura corresponde a la sentencia de la Corte Constitucional mediante providencias SU 691 de 2011 SU 556 de 2014 SU 054 de 2015 y SU 354 de 2017 en donde ha estado como línea jurisprudencial la siguiente para la Corte Constitucional independientemente de la condición de empleado de carrera o provisional en caso de que se declare la legalidad de un acto de retiro es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de continuidad con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales efectivamente dejados de percibir descontando lo que haya elaborado con posterioridad por ese mismo concepto para realizar la Corte Constitucional y la de la Corte Constituional